A cinco días de que se perdiera la pista del hombre que escapó de una fiscalización que realizó carabineros para lanzarse a las aguas del río Loncomilla, el GOPE continuó rastreando la zona en busca del cuerpo, labor a la que se sumó un radioestesista, que previamente ya ha colaborado con la policía en otras búsquedas. Ahora nos encontramos frente a otro caso de este hombre que está desaparecido, desde Talca San Clemente podía radiar a esta persona a través de la fe, esto no es adivinación, ni brujería, ni chicería como algunos lo catalogan, sino que esto es para ayudar con un solo fin. Y siempre uno tiene que invocar a Dios, pedirle a Dios que Él nos dirija, nos guíe en estos casos, y si Él me hace sentir estar en este lugar para apoyar a esta familia, lo voy a hacer. La radioestesia es una sensibilidad de algunas personas para captar radiaciones, la que habitualmente se utiliza para localizar agua, pero en este caso las farillas fueron adaptadas para localizar cuerpos. Y lo que me arroja, que me arrojó de Talca, de que este hombre está en el agua, está suspendido, está fallecido, data de cinco días ya. Me arroja un punto que no conozco lugar, pero va a través de la radioestesia, podía ver que hay como tipo de metal abajo, como algo, como que algo se construyó en aquel tiempo y está ahí, hay algo suspendido, maya también veo, basura, mucha basura. Y por eso se pidió la ayuda del GOPE para que estuviera y a través de la radioestesia guiar a afectivos policiales para que ellos vayan al lugar punto cero que uno ve, ellos van a guiar a través de la varilla. Esa es la familia del desaparecido la que se comunica con el radioestesista, el que ya ha prestado colaboración a la policía en otras búsquedas. No, no la primera vez, estaba en varios casos, caso de Tomás Bravo, caso también de Ligera Galleguillos, un caso en San Clemente igual, donde estaba la persona que desaparecía varios días y fue encontrada sin vida en el agua, también gracias a la radioestesia. Y adiós, no, yo no cobro ningún peso, esto es completamente gratis, uno lo hace por ayudar. En tanto, la familia continúa con la búsqueda de esta persona, hoy, eso sí, con casi la certeza de que se encuentra falleciendo. Es lo que se ha hecho y se ha buscado y tenemos la fe de que hoy día los buses que andan aquí, que los encuentren y para la tranquilidad de la familia. Entonces, como les digo yo, nosotros entramos hasta por allá por la hora para ver el camino que hicieron para llegar hasta el fondo del río abajo. Resignados a enfrentar el peor de los escenarios, la familia solo quiere poder darle sepultura a este hombre que, presumiblemente, habría fallecido en las aguas del río. Lógico que sí, lógico que tenemos las esperanzas perdidas, por la sencilla razón que se llega muchos días y donde, en la parte donde él se tiró, encontramos los zapatos y encontramos una mochila que está ahí. Ya estamos preparados para eso, la familia, y al encontrarlo, para darle una sepultura, para que él descante en paz, porque yo creo que Dios nunca lo deja solo a uno. Hasta el cierre de esta edición, no se han tenido antecedentes del hallazgo de un cuerpo en el sector en el que, presumiblemente, habría fallecido esta persona, que escapó de un control policial hace más de cinco días para intentar erudir la acción policial nadando en el río. Gracias por ver el video.